La Comida del Pacífico Quiero vibrar con ellas para sentirme cada día más orgullosa de mi región Hoy emprendo un nuevo viaje Un viaje que sin duda alguna estará lleno de cultura, pasión y mucha sazón Voy para la ciudad de Buenaventura Distrito especial, industrial, portuario, biodiverso y ecoturístico Tierra de olas y belleza natural Estoy aquí, en plena cuna de nuestro Pacífico Es imposible no dejarme envolver por la belleza destellante de este inmenso mar Y su aroma especial Que hace en este lugar único en nuestro país Paseando por las calles de esta bella ciudad Me topo con su gente amable Gente buena y bonita Que transmite a todo el que llega su buena energía Son varias las razones que me traen aquí Pero la principal es la delicia de sus platos cargados con tradición de sus saberes ancestrales Y en este caso, especialmente la sazón de la señora Gladys García Riascos Muchos me han hablado de ella y de sus preparaciones Y yo no podría quedarme con las ganas de conocerla Y probar esas delicias que muchos resaltan Para muchos, ella es la mejor cocinera de Buenaventura Mientras voy recorriendo las calles camino a conocerla Mis ojos van descubriendo una ciudad llena de secretos Llena de sitios tan sencillos como genuinos Que solo una ciudad con este reconocimiento podría tener Al llegar al lugar donde están ubicadas las poseedoras tradicionales Veo con gran entusiasmo Como todas estas mujeres con las manos llenas de magia Se avistan para preparar sus platos Sin importar el clima ni la humedad que se desprende del suelo Entre tanta expresión cultural Una mujer con la sonrisa pícara, mirada alegre Y una energía resplandeciente Llama fuertemente mi atención Ella definitivamente es Gladys Aprendí en mi casa Mi mamá y mi abuela cocinaban Entonces yo de ahí miraba y aprendía Yo he ido cocinando desde mi casa desde los 7 años Porque en mi casa cuando ya uno tenía 7 años Ya podía cocinar para todos Y mi papá era pescador Entonces por eso cocino mariscos Mi tradición es de mariscos Toda mi vida me he dedicado a vender comida Comidas tradicionales de la costa pacífica Lo que más me gusta hacer es toda clase de mariscos Son camarones, piangua, tollo, calamar, carne de jaiva Piacuil, almeja, chorga, sancocho de pescado, caciola de marisco, encocado de jaiva El 7 mares, el encocado de langostino, encocado de langosta y muchos más Su cocina mezcla distintos saberes Tradicionales y otros innovadores Para producir los más deliciosos platillos de la comida de mar Que hasta los paladares más exigentes Han tenido la oportunidad de disfrutar Yo terminé aquí en Buenaventura porque yo Mi esposo O sea, vivía con mi esposo Desde como los 19 años Pero no duré tanto con él porque No me gustó Ya tenía dos niños Y estaba embarazada de otro Y me vine No le dije nada a mi a mi Nunca más lo volví a ver Y llegué aquí a Buenaventura Eso fue en 1982 Llegué con mis dos hijos Y dos meses de embarazo de mi Y llegué aquí No conocía a nadie Sí, me tocó duro Porque imagínense No conocía a nadie No traía plata Entonces Llegué de una vez a la plaza Me puse a vender Frutas y verduras Estuve seis meses vendiendo Frutas y verduras Pero como eran Me tocaba sola entonces En las noches lavaba ropa ajena Hacía cocadas Hacía empanadas Y también las vendía En el día al otro día Y En 1986 Cogí un puesto en la plaza Para vender comida Y desde ahí Estoy vendiendo comida Bueno yo a Gladys La conocí Yo creo que hace más o menos Cinco o seis años Empezamos un proyecto Con la Fundación Carvajal Y el Ministerio de Cultura Y el proyecto estaba orientado A salvaguardar los conocimientos De las cocineras Que estaban en la plaza De Mercado de Pueblo Nuevo En Buenaventura Cociné de una vez Con mi tradición Yo sabía cocinar en mi casa Comencé a cocinar en la plaza Y la gente me gustó así Y todo ese tiempo Tengo de vender comida en la plaza Generalmente cuando uno va A la plaza Pues digamos Se come lo que regularmente Digamos el turista va a ver Entonces siempre están Los Digamos los triples Los cuádruples Donde hay una cantidad De mezclas digamos De mariscos Pero que tienen básicamente Una misma preparación En la plaza Se lo alquilaban a uno Pero uno tenía que pagar Diario Cuatro mil pesos Todos los días Y Sí Lo conseguí con el administrador Más que todo Lo conseguí fácil Porque no me puso problema Y Como ya tenía un capital Compré las joyas Todo Y me puse a cocinar Un día menos pescado Cociné Y vendí toda la comida Y seguí cocinando Hasta ahora Así fue mi historia La llegada a la cama El primer plato que cocine Fue el sancocho de pescado En ese tiempo Solo sancocho de pescado Seco de camarones Piangua y todo Nomás hacían eso Todas las que habían Porque antes de mí Había muchas personas Todas las que habían Hacían nomás Eso Y yo comencé también Cocinando eso Y al paso del tiempo Ya se hizo la cazuela Y se fueron aumentando Los mariscos Ya uno veía un marisco Nuevo que llegaba Y uno lo preparaba Y sí La gente le gustaba Y lo seguía preparando Comparación de que Cuando comenzamos Eran con tres mariscos Nada más Entonces uno vendía Un seco de camarón Un seco de piangua Uno de tollo Y De ahí Hacía un triple En un plato Se ponían Tres porciones de marisco Arroz, ensalada Y patacón Bueno Pero como de ahí Ya seguían llegando Más mariscos Entonces uno iba Aumentando Aumentando Hasta que ahora Hay como Como 15 mariscos Que uno puede preparar Así en su lado Hay algo Digamos que es muy Interesante Cuando nosotros Hacíamos esos primeros Levantamientos De recetas Cada que alguna De las cocineras Le decía a uno No es que mire Esto se prepara Así Se desarrolla Cualquier técnica De cocina Pero siempre La conclusión Era que Esto se hace Pero digamos Mi secreto Es que está En que esto Se hace con amor Pero a veces El amor No es solamente El amor por el oficio Y por todo lo que La gente ha hecho En función De esas mismas cocinas Que le ha servido Para pagar los estudios De sus hijos Para sostener Una familia Sino porque Digamos Esa relación Con el amor Es también Yo creo que una relación Que lo que está Hablándole a uno Es de la capacidad Que ellas han adquirido Por el tiempo Que tienen ahí Exactamente La leche El aceite de coco Hacer el picadillo Que es de cebolla Y cebolla larga Y cebolla cabezona Y ajo Mientras conversamos En su cocina Me asombra Su amplio conocimiento En los mariscos Nombrándolos Uno a uno Como si se tratara De contar los números Del uno al diez Confirmándome Que estoy en el lugar Correcto Y con la mujer Correcta El 7 de mares Se me ocurrió Porque Una vez Me invitaron A hoteles estelares A hacer Unos turnos Entonces Teníamos Que llevar Íbamos Cuatro mujeres Y cada una De nosotras Tenía que llevar Un plato Distinto Pero que no fuera Tan común Entonces Ya teníamos Los siete mariscos Pero aquí Pero aquí la gente Decía Misto Triple Quíntuple Cuádruple Sexto Yo decía Sexto Sexto suena Como raro Pero pues Dejémoslo ahí Y el siete mares Y el siete mares Sétimo No Lo que no es siete mares Llevaba camarones Piangua Toyo Calamar Carne de jaiva Carne de tortuga Que en ese tiempo Así se podía cocinar Y llevaba Piacuil Pero si la gente No lo quería así Se le hacían Dos mariscos más Para que la gente Pidiera Llevaba más Podía ser Vulgado Patagurro También se le coloca Entonces la gente Le gustó mucho Bueno Cuando ya no Me vine de allá Me dije Bueno Digámosle siete mares A ese plato Y ayer le enviaba A los clientes Siete mares Y mis compañeras Echaban Y decían Pero bueno Yo de dónde saco esto Y ya como al año Dos años De ahí en adelante Ya todas Ofrecían Sus siete mares Todas Y ahora Ya todo el mundo Ofrece Siete mares Y la gente Pidiera Es la mujer Más segura De lo que hace Convencida De que sus manos Preparan los platos Más deliciosos Nos dice Que el toque Que hace diferente Cada plato No depende De los mariscos Sino del toque Personal Que cada cocinera Le dé A su plato El de ella Por ejemplo No solo es cocinar Dándole todo el amor Que puede a sus ollas Sino las hierbas De azotea Que para ella Cumplen un papel Esencial Para dar Darle sabor especial A cada plato Ay no Las hierbas De azotea Eso es lo esencial Las hierbas De azotea Por ejemplo Allá en el campo Donde yo vivía Le decían azotea Algo que hacían Así parada Porque como los animales Se comen las hierbas Entonces hacían Algo como Parar Una casita Pero sin techo Y ahí Sembraba Mi mamá Albaca Cimarron Coleo Cebolla Tomate Tomate Carga una sola De la vez allá Hace muchos años Lo que la gente En el Pacífico Hacía No era valioso Hace muchos años Las músicas de marimba Para muchos Eran músicas Satánicas Diabólicas Perseguidas Incluso en muchas formas Por digamos Por las dinámicas Religiosas Pero uno lo que está viendo Es que hay Como un proceso De valoración De ese tipo De conocimientos Entonces Esos conocimientos Asociados al uso De plantas Es clave Porque hace parte De todo el patrimonio Culinario De la gente Digamos Del Pacífico Especialmente Hablando en el caso De Gladys Y el valor está En que Digamos Ellos Han logrado generar Platos de muy buena calidad Con la posibilidad De que Han interactuado Con lo que la naturaleza Les da O sea Ellos son una perfecta Combinación Entre el patrimonio natural Y el patrimonio cultural El sonido de las brasas Las ollas a fuego lento Cocinando puro sabor Amenizan nuestra conversación Doña Gladys Me cuenta Cómo a pesar De sus más de 30 años Cocinando Sigue innovando Para ofrecer Variedad de platos Y preparaciones A todos los amantes De la buena comida Me levanto A las 5 de la mañana Me baño Me visto Me peino Me pinto Y hago todo Salgo de mi casa Oro Y salgo de mi casa Llego acá Voy al granero Compro los productos Que son de granero Enseguida Voy a la plaza Porque a veces Se compra en la plaza Otras veces Se compra en las pesqueras Porque hay cosas Que no No se consiguen En la plaza Se compra el camarón La piangua El toyo El calamar La carne de jaima El piacuil La almeja La chorga Y pues cuando había La tortuga Se compraba también Pero como en este caso No la estamos No tiene Entonces se compra Entonces se compra el pescado Para El sancocho Y Traemos De De los puestos de verdura Las verduras Nosotros utilizamos Papa Yuca Plátano Cebolla larga Cebolla cabezona Utilizamos La vija Para el color La vija Que en algunas partes De Colombia La llaman achote Llego Limpio Mis mariscos Aquí Y Se limpian Los mariscos Y comenzamos A preparar A los mariscos Solo Les preparan Consumo Leche de coco Leche de coco Pura No necesitamos Más Nada Todos los mariscos Mis siete mares Todo lo que se prepara Aquí en la plaza Se prepara A base De leche de coco Es la base Principal Bueno Le echamos Leche de coco Hagamos de cuenta Cada marisco Se prepara En un sartén Distinto No es que Los vamos a preparar Ahí para echarle El siete mares No Cada uno En un sartén Distinto Porque cada marisco Tiene su sartén Sabor Y si alguien Le pide Para Para Saborear No le voy a dar Un solo sabor Para que sabore Cada marisco Va en un sartén Aparte Entonces Se prepara Con hierbas De azotea Coco Y el color Que lo da la vija El color Lo da la vija Se le echa Harto ajo Que también Es importante En los mariscos Y Las hierbas De azotea Lleva Todo lo que se prepara Que viene del mar Va con hierbas De azotea Para que todos Queden con Sabor O sea que el secreto Secreto De la ricura Del marisco Son las hierbas De azotea Después de que esté Todo listo Porque usted Echa para preparar Todo ahí A la vez Le echa la leche Del coco Por ahí De unos 15 minutos 15 minutos Pues yo lo preparo Con todo ahí A la vez Pero La leche del coco Tiene Un secreto Primero se saca Pura Apretamos 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 Cernimos Y se deja ahí Salió sola Sin agua Pero para ya cocinar Hay que echarle agua Y seguir apretando O licuar Entonces Se cocina Con esa que licuamos Y la última Cuando ya está Sequito Que ya se parece Pues a comida Se Se le echa Un poquito De la leche espesa Que ha sacado Sin agua A cada uno Y de ahí en adelante Deja 5 minutos Que cocine Y ahí Ya se baja Ya está La vieja También se echa De última Y uno le prueba También el sabor Le echa un poco Un poquito de sal Para que cojan Esto Y ya Digamos Si un plato Queda bien preparado Digamos No significa Que uno Solamente Está iluminado Y desarrolla Un buen plato Sino que Se requiere Una experticia Que se han ganado Ellas Por mucho tiempo Yo creo Que estas mujeres Llevan más de 40 años En esa plaza Y Gladys Lo que ha hecho Es digamos De alguna manera Muy inteligente Es interpretar Lo que la misma naturaleza Le da Entonces Siempre hay muchas tensiones Entre las cocineras Especialmente La plaza De si a esto Se le debe agregar Digamos Estos sazonadores Químicos O deben ser De la hierbas Y yo creo Que ahí hay un punto Clave Sobre los secretos De la cocina Y es que Esa cocina Tiene una relación Directa Con lo que la tierra Les ofrece Entonces Si no está presente La chillangua O el cimarrón Pues como lo conocemos Acá Si no está presente El poleo Si no hay presente Es una cantidad De plantas Es muy difícil Que lo que estén haciendo Digamos Tenga los resultados Que tiene Y Gladys Lo que hace Es combinar perfectamente Digamos Lo que la naturaleza Le provee Y lo que ella ha conocido Desde Digamos Desde Que nació Y ha aprendido Con su familia Hasta lo que ha ido Digamos Puliendo día a día En la plaza de mercado Nos han enseñado Muchos che Nosotros hemos andado Nos han dado clases Nos han enseñado A emplatar Porque nosotros Acá Colocamos la comida Como nosotros Siempre ¿No? Pero los che Siempre es más distinto El emplatado De ellos Entonces nosotros Ellos nos han enseñado Bastante Pero que acá En el marisco Casi no No pega La emplatada De los che Porque ellos Sirven poquitico Y acá Nuestros clientes No les gusta Comer poquito El turista Cuando viene Venía a comer Marisco Bastante Entonces nosotros No le podemos Poner Este poquito De comida Y que el plato Quede vacío Más de la mitad Su manera De interactuar Con la cocina Me convencía De que todo Lo que estaba Preparando Me haría Abrazar Sabores tiernos Frescos Y altisonantes Gladys Tiene esas claridades Sabe A que sabe Su cocina E intenta Mejorar Esas cosas Todos los días Entonces yo creo Que eso es lo valioso Poder interpretar El significado El significado De ella Como persona Como una mujer Que aporta A la cocina Y que siente Que eso Que hace Es valioso Y así fue Mi paladar Fue testigo De uno De los sabores Más auténticos Y exquisitos Gladys Es el ejemplo De lo que Muchas mujeres Han hecho Por muchos años Y es resistir De alguna manera Desde un lugar Que ha tenido Un contexto Demasiado agresivo Y no dejar Que los conocimientos Que ellas tienen Desaparezcan Digamos Como que Uno siente Que esas Dieciocho mujeres De esa plaza De mercado Creo que ahora Están abajo De la plaza Son como si fueran Cada una Digamos Una biblioteca De cocina Además porque Hay algo muy particular Y es que no tienen Mujeres De las mismas regiones O sea Todas vienen De distintas procedencias Del pacífico Y convergen En Buenaventura Y Gladys Es digamos Como esa enciclopedia Viva Del conocimiento Y yo creo Que eso es Una cosa Que uno no logra Dimensionar En términos De lo que puede Significar Pero allí Hay los conocimientos Acumulados De muchas personas De muchos años De existencia Y que se sintetizan En una persona Que sabe que hacer Cuando cocina Y eso tiene Un valor fundamental Y yo creo Que digamos Es positivo Que nosotros Podamos mirar Con orgullo A esas personas Que están ahí Digamos Esa Gladys Rias Debe ser El objeto De orgullo De nosotros Como Vallecaucanos Porque es una mujer Que le ha apostado A seguir conservando Los conocimientos Asociados A sus prácticas Culinarias Y eso tiene Un valor Fundamental Ahora digamos Que hay cocinas Que se conocen Con mayor facilidad En el mundo No se vuelven Atractivas Porque se parezcan A otras cocinas Se vuelven Atractivas Porque son muy Singulares Porque son muy Especiales Porque son muy Diferentes Y si ellas Y si ellas Lo hacen bien Digamos Tienen un valor Social y cultural Grandísimo Y creo que Eso hay que Darle digamos Toda la relevancia Del caso La realidad Es que Cuando comencé A cocinar Yo tenía Buenas ganancias Yo quería Mantener a mis hijos Bien Entonces Por eso Nunca Me hice Me hice Para dejar Eso Que yo de ahí Yo tenía Para mantener Mis hijos Ellos Estudiaron Primaria Estudato Prestaron servicio Y nunca Estuvieron mal Entonces Yo siempre Estaba ahí Ahí Porque De ahí Salía el sustento De mis hijos Puedo decir Que indudablemente Doña Gladys García A través de sus platos No vende Solo mariscos Generosamente Sazonados Sino también Una experiencia Que nunca olvidaré No vende O 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 Gracias por ver el video.